Universo abierto, bueno, pues es un blog y sobre todo es un sistema de comunicación abierto. Nosotros ahí lo que intentamos es poner toda nuestra ilusión, lo que intentamos ahí es poner todos nuestros conocimientos. Yo día a día me reviso cientos de noticias y voy seleccionando aquellas que considero más relevantes para el mundo de las bibliotecas, de la información o de la cultura. Y he sido capaz, a través de esta herramienta, que podría llamarse de otra manera, con estar con mucha gente. Este año nosotros hemos tenido unos millón y medio de visitas. Eso quiere decir que cada día... ¿Un millón y medio de visitas en 2000? En 2015, 2016, perdón. Eso quiere decir que 3.000 personas han entrado al día a los 365 días al año. Entonces eso para mí es un dato muy importante, muy relevante, y que nos confirma que la trayectoria que estamos siguiendo es más o menos la adecuada y que le interesa a la gente. Yo creo que no hay dato más objetivo que ese. Yo creo que no hay datos muy importantes, y que no hay datos. pero no hay casos, pero yo creo que no hay datos muy buenos disc platos. Pero si es necesario para trabajar,